un camacho, un camacho, un camacho, tiene una chaca un cordaniaco, un cordaniaco se llama un cordani, un cabrón me llamaba el que me dice que me toca a su otro me dice un camacho, un camacho, un camacho un camacho, un camacho, un camacho un camacho, 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 un camacho Ami? Angi sema watu wajala tu wabati shia. So, tu kule yote, so namadisha tu tupiyeke. Anakiti a kuna watu wa melala tu wabati shia. Hebebe, angi sema watu wajala la. Sisi. Joe, aku hapi, the first person? Joe, watugi, watugi. Niye dugi dugi? Akaaaa! Alaa! Ati, nani ana mamisha akwanza? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!